¿Qué tal amigos laguneros? Bienvenidos a otro video, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada del contenido. Ahora comenzamos. Los laguneros presuman el regreso de Jared Borghetti y Rodrigo Ruiz. El conjunto que dirige el entrenador uruguayo Guillermo Armada prepara una sorpresa para toda su afición con la reaparición de dos de sus grandes leyendas en la historia de la institución y lo que han hecho viral en las redes sociales. En la cuenta oficial del club en Twitter compartieron la imagen del momento en que el delantero mexicano Jared Borghetti junto al extremo chileno Rodrigo Pony Ruiz se encuentran en las gradas del estadio TCM. Acompañado con la leyenda, ellos solo venían a aportar su talento. Cabe destacar que ambos jugadores hicieron historia en el cuadro de la comarca lagunera para combinarse para ganar dos títulos de la Liga MX en 1996 y en el 2001, además de los campeonatos interligados en el 2004 y 2009. Por otro lado, Jonathan Orozco asegura que Santos no se da por vencido. El guardameta Jonathan Orozco aseguró que si alguien piensa que Santos Laguna ya se dio por vencido por perder 5-2 ante los rayados de Monterrey, está equivocado. Para ustedes y tal vez para ellos puede ser definitivo, pero este equipo se caracteriza por sacar este tipo de resultados. Lo ha hecho varias veces y no vamos a tirar la toalla. Si ellos creen que nos estamos dando por vencido, están muy equivocados, manifestó. Al término del partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2019, el cancerdero indicó no era el encuentro que esperábamos, pero resaltó el hecho de que los laguneros buscaron en todo momento el resultado positivo. El delantero Julio Furch expresó que en el plantel tiene confianza en que lograrán la remontada para seguir a su pase a la semifinal del certamen. La confianza de los compañeros es total. Hemos salido de peores. Confiamos en que en casa nos hacemos muy fuertes y esperamos que salgan bien las cosas. Hemos cometido errores a balón parado en pelotas que les regalamos a ellos. Son condundentes y aprovechan las situaciones. Tenemos que estar atentos y ser condundentes en el ataque, manifestó.